Televisión para niños ¡Hola chicos! ¡Hay animales domésticos! Leo, ¿sabes los nombres de estos animales? ¡Por supuesto! ¡Es una vaca! ¿Y este? ¡Un caballo! ¡El caballo va haciendo jiji! ¡Y camina así! ¡Esta es una oveja! ¡Meeh! ¡Y estas son dos cerditas! ¡Una pequeña! ¡Oink oink! ¡Y una grande! ¡Y quién llevará a estos animales a la granja! ¡Un remolque para los animales muy grande! ¡Y ahora vamos a quitar los seguros! ¡Las barreras! ¡Y una rampa! ¿Quién va primero? ¡El caballito! ¡Vamos caballo! ¡Adelante! ¡Ahora le toca entrar a la vaca! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Meeh! ¡Voy a la granja! ¡Ahora tenemos que cerrar las puertas! ¡Hay tres puertas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Sígueme, camión! ¡Mientras Leo va en camino, cantemos en la granja de McDonald's con Leo el camión! ¡Muy bien, camión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Leo va por la carretera ¡IA, ia, ia, yo! ¡Y quién lo espera en la granja! ¡IA, ia, ia, yo! Con un mu aquí y un mu allá la vaca le hace mu ¡Lleu anuncia su llegada! ¡Bip, pip, pip! Leo va por la carretera, i-a-i-a-yo ¿Y quién lo espera en la granja, i-a-i-a-yo? Con un guau aquí y un guau allá, el perro le hace guau Leo anuncia su llegada, pip, pip, pip Leo va por la carretera, i-a-i-a-yo ¿Y quién lo espera en la granja, i-a-i-a-yo? Con un be aquí y un be allá, la oveja le hace be Leo anuncia su llegada, pip, pip, pip Leo anuncia su llegada, pip, pip, pip Leo va por la carretera, i-a-i-a-yo ¿Y quién lo espera en la granja, i-a-i-a-yo? Con un guau aquí y un guau allá, el gato le hace miau Leo anuncia su llegada, pip, pip, pip ¡Hurra! Ya estamos en la granja Coloquemos a todos en su lugar Es un gallinero El gallo y la gallina vivirán aquí Tengo algunas semillas Para ellos Creo que la gallina tiene hambre ¿Qué es? ¿Ustedes pueden escucharlo? ¿Quién suena así? ¡Yo lo sé! ¡Un patito! ¡Pongamos al pato a nadar! La oveja vivirá aquí ¡Sal de ahí, ovejita! ¡Bienvenida, ovejita! La vaca Pastará justo aquí ¿Verdad, vaca? Y acá Tenemos establos para nuestros caballos ¡Miren! ¡Un caballo ya vive aquí! ¡Bienvenido al establo! ¡No seas tímido! Tenemos que alimentarles Con heno Y esto para el otro caballo ¡Yo también tengo hambre! ¡Por supuesto! Tengo un rico aperitivo para ti ¡Vamos a comer, Leo! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en TV para niños! ¡Adiós! ¡Hola, Hop Hop! ¡Hola, María! ¡Leo! ¡Estoy muy feliz de que hayas venido! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Miren! ¡Tenemos unos sets de juegos geniales! ¡El zoológico! ¡Y los dulces! ¡Dulces! ¡Eso es increíble! ¡Los mejores dulces de juguete! ¡Para mis juguetes favoritos! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Moldes de colores! ¡Oh! ¡Moldes de colores! ¡Helado! ¡Y caramelo! ¡Oh! ¡María! ¡¿Qué más tienes?! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos todo un menú! ¡Cómo hacer chocolate! ¡Helado! ¡Donas! ¡Paletas! ¡Pastelitos! ¡Oh! ¡Yo quiero pastel! ¡Este pastel tiene tres capas! ¡Leo! ¡Escoge los colores! ¡Verde! ¡No! ¡Violeta! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Sí! ¡Como yo! ¡Rosado! ¡No! ¡Amarillo! ¡Sí! ¿Una dona para ti? ¡Está bien! ¡Mientras yo cocino, ustedes pueden jugar este juego! ¡Un tablero con dibujos! ¡El dado violeta estará listo en un momento! ¡Hay que lanzarlo así! ¡Tres! ¡Estas son las piezas! ¡Rosada para Hop Hop! ¡Azul para ti, Leo! ¡Ayúdame a lanzar el dado, María! ¡Ayúdame a lanzar el dado, María! ¡Me pregunto qué le saldrá a Leo! ¡Oh! ¡Seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Avanzamos seis casillas! ¡Hacer un pastel si quieres llegar a la casilla número 10! ¡Iré a hacerlo ahora mismo! La primera capa es violeta ¡Y ahora! ¡Hacemos una forma circular! ¡Ahora le daremos forma usando esta herramienta! ¡Primera capa! ¡Segunda capa! ¡Tercera capa! ¡Ahora le colocaremos crema batida! ¡Hago esto para asegurarme que se adhiera! ¡Y el toque final! ¿Recuerdan qué íbamos a hacer para Hop Hop? ¡Muy bien! ¡Una dona! ¡Debe ser de color marrón! ¡Igual al chocolate! ¿Qué es lo que hay en el medio de todas las donas? ¡Un agujero! ¡Y el glaseado va encima! ¡Usaré dos colores! ¡Limón! ¡Y blanco! ¡Hay que cubrirlo muy bien! ¡Ya terminaron! ¡Los dulces están listos! ¡Vengan aquí! ¡Tú también puedes hacer dulces con tus juguetes! ¡O hacer un zoológico con arena para moldear! ¡No olvides enviarme fotografías! ¡Así puedo saber cómo te va! ¡Adiós!